Hola, me llamo Mario González y vamos a hablar en este vídeo sobre la gestión de errores utilizando para ello Visual Basic para Access. Visual Basic para Access es una versión de Visual Basic simplificada para utilización, no sólo para Access, también para Excel, para PowerPoint, pero quizás donde más cobra sentido es con Access. La gestión de errores es una parte que tiene mucha relevancia porque debido a las características de Visual Basic, pues se pueden producir errores muy crípticos para el usuario que si bien para el desarrollador en el tiempo de desarrollo puede no ser tan problemática esta situación, cuando estamos hablando del usuario sí que hay que dulcificar un poco los mensajes que saca el sistema para que eso pueda proporcionar mayor información al mismo. Asimismo, los errores que cometemos al programar, debido a que es un lenguaje en su mayor parte interpretado, pueden producir errores y el comportamiento que tiene por defecto, si no realizamos ningún tratamiento de errores, es un poco vasto. La aplicación cuando se produce un error lo que hace es detenerse, ofrece la posibilidad de entrar en modo depuración y bueno, eso a un usuario final pues le puede parecer algo bastante difícil de digerir. A diferencia del Visual Basic que podemos observar en otra serie de productos de Microsoft, este Visual Basic no nos permite hacer una gestión estructurada, entonces es una gestión que se basa en saltos, saltos incondicionales y bueno, es un poco particular pero suficiente para nuestros propósitos. Como decía, el comportamiento estándar de Visual Basic es un poco bruto, entonces cuando nos saca esa descripción, pues no solo no es suficiente información para el usuario, sino que además nosotros no tenemos la oportunidad a lo mejor como desarrolladores de tomarnos nota y de ver dónde se ha producido el error. Hay una serie de opciones más importantes. Vamos a ver esto mediante un trozo de código. Aquí tenemos pues una función en Visual Basic que es un lenguaje muy sencillo. Hay una función definida que se llama nada importante y que devuelve un booleano y pues esto ya es una parte que ahora veremos que es la que nos permite introducir la gestión de errores, que es el onError, goto, que le dice que es donde, a qué parte del código tiene que irse en caso de producirse un error. Y aquí tenemos la rutina de tratamiento de error que es donde pues va en caso de producirse un error. Aquí de hecho en este código pues nos declaramos una variable y producimos una división por cero que es un ejemplo de error de ejecución que no tiene por qué producirse siempre, puede depender del valor de nuestras variables. Entonces es un poco, nos sirve como pues para poner en evidencia cómo funcionaría esto. Aquí el código entraría, se anotaría que el onError tiene que saltar en caso de que se produzca algún error a esta etiqueta y como aquí se va a producir este error pues salta directamente a esta etiqueta. Un poco estas son las instrucciones que producen esta gestión. ¿Qué puede producir error? Pues hay una variedad inmensa de causas como por ejemplo conversión de tipos, como por ejemplo errores en sentencias SQL, es muy común trabajar con cadenas, con código que se ejecuta dinámicamente en Visual Basic. También puede ser errores que se producen porque, pues por ejemplo si se producen restricciones de integridad, si el motor de la base de datos ha detectado una situación que no debe de darse, entonces ese tipo de errores deben de ser tratados para que el comportamiento de la aplicación pues no se degrade. Asimismo como Visual Basic que es un lenguaje interpretado pues no es necesario declarar, en principio no es necesario declarar las variables, las puedes ir declarando conforme las utilizas y bueno, esto pues produce una serie de problemas que si no eres cuidadoso pues es conveniente tratar los errores que se produzcan en este sentido. También pueden tratarse errores de introducción, por ejemplo si tenemos un campo en donde le decimos al access que sólo puede introducirse determinados valores y el usuario intenta introducir otros, pues ahí se genera un error que podemos también tratar para aportar mayor información al usuario. Por último tenemos la posibilidad de definir nuestras propias situaciones de error. Bien, como decía, la sentencia, a ver, la sentencia on error nos permite especificar dónde tenemos que ir. Hay una variedad de la sentencia on error que bueno, es un poco, es un poco, es poco usual, ¿no? su uso y es resume next que lo que permite es que cuando se produzca el error en lugar de ir a un trozo de código donde hay una rutina de tratamiento lo que hace es ejecutar la sentencia posterior a la que produjo el error. Pero esta situación pues no es muy deseable porque puede dejar variables sin valores y bueno, es mejor utilizar esta versión. Vamos a ver ahora luego un ejemplo. Luego tenemos la posibilidad de utilizar la sentencia resume que es otra sentencia aparte que nos permite cuando estamos en la rutina de tratamiento de errores recuperar la ejecución del código bien en el mismo punto, es decir, reintentar la ejecución de la instrucción que ha producido un error o bien en la siguiente, el resume next, o bien en un lugar específico del código. Aquí tenemos otro ejemplo donde pues on error go to error handler lo que hace es pues intentar acceder, aquí esto sería un record set aunque no lo dice, pues se asume que es un record set donde se intenta acceder a un campo pues que a lo mejor no está bien escrito entonces eso produce un error dentro de la rutina de tratamiento de errores disponemos de un objeto un objeto disponible en el código de Visual Basic que nos da el código y la descripción y bueno, podemos personalizar con una instrucción que saque un mensaje por pantalla cambiar incluso el valor de una variable y después pues resumir la ejecución del código en el mismo punto para volverlo a intentar. En las rutinas de tratamiento de errores debe de pues analizarse todas las posibles situaciones cuanto más exhaustivo sea el análisis mayor robustez mostrará nuestro sistema para eso se apoya en el objeto R que como hemos visto tiene una serie de campos de atributos que determinan el código y una descripción que es la descripción que saca por defecto Visual Basic y la estructura más clásica para acometer esta tarea de ver cuál es el error que se ha producido es utilizar una sentencia de selección múltiple un select case que nos va a permitir escoger entre diversas opciones y en caso de no tener una opción a lo mejor pues ya sacar el error la descripción del error interno Hay que tener en cuenta que las rutinas de tratamiento no pueden generar errores hay que ser muy cuidadoso al escribirlas porque los errores que se generan en la rutina de tratamiento son pasadas a la rutina invocante entonces si por ejemplo la rutina que estamos ejecutando es un evento no hay una rutina invocante por lo tanto se comportaría como un error en caso de no tratar Es interesante también las rutinas de tratamiento de errores porque en los casos en los que estemos trabajando con transacciones cuando se produce un error que no permite completar todas las operaciones que conforman esa transacción os recuerdo que una transacción es un conjunto de operaciones que tiene que realizarse en bloque pues podemos hacer un rollback para deshacer toda la transacción Aquí hablábamos del objeto er que tiene pues un campo que es number y un campo descripción y luego tiene una serie de de métodos como clear que nos permite borrar estos estas propiedades incluso una propiedad que nos permite generar disparar los errores esto puede tener sentido dentro de la rutina de tratamiento de errores si por ejemplo estamos dentro de una función en un módulo global y queremos que el error salte al módulo invocante por ejemplo podemos personalizar estos campos y generar un raise primero sería hacer un clear para borrar lo que hay esto sería la estructura más o menos que un poco el esqueleto de lo que podría ser una rutina de tratamiento de errores hay que poner la instrucción como hemos dicho un error go to para indicarle hasta que no se pone en esa instrucción no sabe que tiene una rutina de tratamiento de errores por lo tanto es como si no la tuviera pero una vez hemos puesto esa instrucción todo este código cuando se genere un error lo que hará es pasar a la ejecución de este trozo de código y aquí puede tener sentido definirse una función global que trabaje pues que utilice una tabla y vaya anotando los errores esto es una muestra también de robustez nos permite generar aplicaciones que puedan luego ser observados los errores que se han generado sería una función declarada en un módulo global al que le pasamos el número de error y la descripción y además el nombre del módulo donde se ha generado ese error dado que pues esto en principio es difícil de seguir si no nos lo anotamos en el momento de generación y luego pues la sentencia de selección múltiple miraría entre los errores previstos aquí con cada sentencia case y en caso de ser un error imprevisto pues tendríamos la cláusula case else bueno en principio la conclusión es que debemos de ser cuidadosos con el tratamiento de errores dado que podemos otorgar mayor robustez a nuestra aplicación eso es todo si no nos parece ser un error imprevisto no nos permite que no te haya conocido pero que no te haya conocido lo que nos permite que no te quede lo que nos permite que no te quede ya too y luego